La medida de fuerza ha tenido un acatamiento altísimo. El Sindicato de Trabajadores Autoconvocados de la Salud, CITAS, concluyó el paro de 48 horas llevado a cabo entre martes y miércoles en reclamo de respuestas a los numerosos planteos que vienen efectuando desde hace meses. Lamentablemente nosotros no hemos podido tener la respuesta de tener el diálogo que venimos a pedir. Hace casi un año que venimos pidiendo hablar, no hemos sido merecedoras ni siquiera de una respuesta por parte del gobierno de la provincia a las múltiples preguntas y propuestas que también tenemos para hacer. No han importado los 4.400 contagiados, tampoco interesa casi el centenar de muertos. Y por estas razones consideran que la salud sigue sin ser valorada y respetada por el gobierno. Acá el que estudia pierde, el que trabaja pierde, el que se capacita pierde. Es mejor tener un cargo político. Nos dediquemos todos a ser funcionarios políticos. Y yo creo que eso no puede ser. No podemos dar ese mensaje a la población. Frente a Casa de Gobierno volvieron a hacer escuchar sus múltiples reclamos, entre ellos la necesidad de una inmediata recomposición de salarios. El plan de lucha es, vamos a esperar hasta la otra semana. Nosotros tenemos paro el martes y el próximo miércoles. Y si no recibe respuesta tampoco, Monseñor Carlos Sánchez. Como tampoco recibimos nosotros a las múltiples notas, comenzaremos con paro por tiempo indeterminado a partir del primer día hábil de enero, que es el 4 de enero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.